Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace el consejero de Medio Ambiente sobre las consecuencias y reacciones que está teniendo la desregulación de las licencias ambientales en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, mire, la valoración o las consecuencias son agilizar trámites poco eficaces sin afectar a la garantía de la protección del medioambiente, favorecer la actividad económica y el empleo. Y, desde luego, lo que falta, señoría, es mucho conocimiento de qué significa esta reforma. Probablemente, en su intervención, tendré que decirle que no lo ha hecho usted bien, que no ha conocido cómo funciona la normativa de Castilla y León. Y, desde luego, las reacciones, pues, depende de quién sea. Depende de la calidad ideológica, del posicionamiento político y de las ganas de decir la verdad o no. Muchas gracias. Gracias. Se pone la tirita antes de la herida. Un momento, señora Rodríguez, para contestar. Gracias. Por el turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Gracias, presidente. Se pone la tirita, como veo, antes de la herida. Porque, aprovechando que la COVID-19 ha pasado por Valladolid y con la excusa de la reactivación productiva, la Junta de Castilla y León ha recuperado la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo de facto y por decreto ley el régimen de licencia ambiental en vigor desde 1961, con el voto en contra claro de este grupo parlamentario. Por poner un ejemplo, han votado a favor de que sea suficiente con una comunicación ambiental para explotaciones ganaderas de hasta 40.000 aves de corral y 2.000 cerdos. Y que las instalaciones que lleven funcionando al menos 10 años dispongan automáticamente de una licencia ambiental, aunque actualmente no cuenten con ella. Sencillamente, un disparate en el que la Junta de Castilla y León se vuelva a situar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y a la defensa del medio ambiente. Vamos por el camino contrario que nos marca la Unión Europea. El futuro desarrollo sostenible todavía no ha sido entendido por el PP de Castilla y León. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life, WWF, se han unido al Sindicato de Comisiones Obreras para enviar una carta al ministro José Luis Ábalos expresando su preocupación por el riesgo de desprotección ambiental y urbanística que suponen algunas medidas tomadas por algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, durante la crisis del COVID-19. Comparte palmarés con Andalucía, Murcia y Madrid. Qué casualidad. Las comunidades que sustentan sus gobiernos en partidos ultraderechistas que niegan el cambio climático. Insultan nuestra inteligencia. Ya lo ha hecho en su planteamiento. Diciendo que una simple comunicación ambiental no supone un menor control de la Administración. Si es así, explíquenos aquí, en sede parlamentaria, la publicación del BOE de 5 de octubre que publica el acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con el Decretazo Ambiental de Castilla y León. Se acuerda iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación a la desregulación de las licencias ambientales en Castilla y León y que las instalaciones que llevan funcionando diez años dispongan automáticamente de una licencia ambiental, aunque actualmente no cuenten con ella. ¿Qué intenta salvaguardar la Comisión Bilateral, Castilla y León Estado? ¿Nos lo puede explicar? ¿O no será lo que intenta evitar? ¿Es una nueva intentona del Gobierno autonómico tras el rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias en senda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril y mayo de 2019? La propia vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica tachó de chapuza que se permita a macrogranjas sin contor previo en Castilla y León y advierte que estos proyectos no son economía sostenible ni ofrecen una recuperación duradera. Señor Suárez Quiñoles, la soberbia no es una buena consejera de los servidores de lo público. Nuevamente, Castilla y León es un ejemplo de desregulación medioambiental. Poco hemos aprendido de la crisis del COVID-19. Mientras se siguen titulares de conservación y aprovechamiento de nuestro extraordinario patrimonio forestal, nuestra biodiversidad y nuestro extenso patrimonio natural, su gestión como Gobierno dista mucho de conservar y garantizar en Castilla y León la salud humana, la sanidad animal y la protección del medioambiente a las generaciones venideras. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medioambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. A ver, mire, yo creo que no hay que frivolizar y la ceremonia de la confusión es francamente dañina. Y mire, tengo que ser yo que se lo diga, no manipule las declaraciones de la vicepresidenta cuarta. No le hace ningún favor. Ha hecho una declaración general con carácter abstracto, sin concretar el conocimiento de la legislación normativa de Castilla y León, porque si lo conociese no hubiera hecho esas declaraciones. Porque podemos empezar por decir que las llamadas macro-ranjas, las granjas grandes intensivas, no están en esta reforma. Ayer, hace un mes, hace un año y dentro de un año, están sometidas a autorización ambiental integrada, con declaración de impacto ambiental, con una evaluación de impacto ambiental. La máxima garantía ambiental que existe en la normativa europea y española. Por lo tanto, las macro-ranjas, que llama macro-ranjas, no es un nombre técnico, pero es un nombre vulgar acuñado, que usted pone en boca de la vicepresidenta, lo pone en vano. Porque no hay ninguna modificación de la normativa relativa a lo que llama macro-ranjas. Por lo tanto, seamos sensatos. Y en esas declaraciones de impacto ambiental, se tienen en cuenta los efectos sinérgicos y el conjunto de las instalaciones. Y, por lo tanto, está garantizado que sigue teniendo exactamente la misma intervención administrativa que tenía antes. Lo que hemos hecho es sustituir algunas licencias ambientales municipales por una comunicación ambiental municipal. Y le voy a explicar por qué. Primero, pusimos en marcha un decreto, un decreto de condiciones mínimas ambientales del año 18, que no existía, que determina un catálogo exigentísimo de requisitos que tiene que cumplir cualquier instalación de este tipo, que antes no existía. Y antes los ayuntamientos no tenían ningún instrumento para poder vigilar y determinar su incumplimiento. Ese decreto es un decreto novedoso, que acerca a las pequeñas instalaciones a las mejores técnicas disponibles. Y, por lo tanto, un decreto que es un gran avance en la protección ambiental. Punto uno. Punto dos. La Junta de Castilla y León confía en sus ciudadanos, en sus emprendedores, en sus empresarios. Y confía, por lo tanto, que cuando hacen la declaración, que ahora hablaré de ella, lo hacen con honestidad y con verdad. Y no les demonice, que necesitamos muchos emprendedores y muchos empresarios, y más ahora en el medio rural, en Castilla y León. En tercer lugar, ¿usted cree que lo de la comunicación ambiental es que llega por ahí el empresario y dice oiga, que todo está bien? No, no, no. Tiene que presentar un informe técnico de un técnico responsable. No demonice tampoco a los profesionales. No, tiene que justificar, entre otras cosas, algo que veo que usted desconoce. Antes, con la legislación ambiental, no evitaba, con la licencia ambiental, que tuvieran que tener el informe de vertidos, el informe de vertidos de agua de la Confederación, del informe de red natura de la consejería, de patrimonio. Eso que era antes, ahora exactamente igual. El empresario tiene que presentar y decir que cumple todos los requisitos sectoriales, absolutamente todos, porque la licencia, lo único que verificaba el ayuntamiento, es los temas de obras y municipales. Y eso hacía que, por el retraso en la emisión de esas licencias, solo para verificar eso, que está verificado la licencia de obras, se iban muchas iniciativas empresariales y empleo de Castilla y León. Por lo tanto, centrémonos, señoría. Máxima protección al medioambiente, a la salud y a la seguridad de nuestra actividad agrícola, ganadera y agroindustrial. Y, desde luego, perdone por confiar que nosotros confiemos en los ciudadanos de Castilla y León, en los empresarios de Castilla y León y en la actividad económica y el empleo en Castilla y León. Gracias. Gracias.